Así que bueno pueden comentar a cual de los dos le van Como siempre es importante que si les gustan estas competencias Pueden dejar su me gustilla que están ahí abajo Se pueden suscribir y activar la campanita Lo cual se agradece el doble Así que bueno y si vamos a comenzar con la competencia ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!